Estimadas doctoras y doctores, estoy muy orgulloso de su dedicación, de su esfuerzo, de su vocación de servicio y de su gran capacidad que han permitido mejorar los niveles de salud de nuestra población. Hoy uno de los que celebra la organización del programa El Médico de Casa, que además del 9-8, se presenta como una estrategia de participación y movilización que puede y debe dar grupos importantes como producto de la alianza estratégica de la educación y la salud. Siempre lo digo así porque de verdad lo pienso que son ángeles del Médico y del Médico. Uno cuando está encontrado, cuando está en una cama de hospital, de repente debe aparecer esa figura y siente alivio. Ustedes llevan alivio a vuestros labios.